Y como les va, que mal les va, salen a darme pero nunca llegan Y no es casualidad, es pura verdad, que la calle con su alma juegan Tienen que tener corazón y cría para darme lo mío, aquí no se juega Buenas noches, mundo banda armando una convocatoria El miste, la ajedrez, el cigarro y la super memoria Ellos contando historias de que cazan con gran victoria Pero me llegan las cosas, son contradictorias Alguien que me quite el beat, que me arren todos los lapis Pa' ver si así tienen un chance pa' ganar con capis Soy ya el individuo que los barre sin esfuerzo Y ellos cagamos y dan pa' atrás con treinta de refuerzo Y me tocan a las ventanas, gritando que tienen ganas de matarme Y cuando salgo afuera quieren ser mis panas Perfecto, les doy la mano y con la mente sana Los despachos los encuentran muertos como a la semana No fui ya, no voy a analizar y presten atención Que llenan el mal, que se metan conmigo y le hagan difusión Confieso, tengo una adicción de problemas con interés